La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. 1.44. Bueno, voy a abrir aquí el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Uy, y eso es muy bueno. A ver, es que estoy buscando una definición, Andrea. ¿Pero cuál? ¿El físico? ¿El librito? No, no, el librito no lo tengo acá, lamentablemente, no. Tu cabildo, tu cabildo, tu bolsillo. El pequeño Laruz. Sí, el pequeño Laruz, que no era pequeño, ¿no? No, pero es genial. De pasta roja. Sí, todo menos pequeño. Ha tenido, adjetivo, dicho de una persona que gusta de vivir a costa de los demás. Esto es la Real Academia Española de la Lengua. Repito la definición, ¿no? Es más, se la voy a leer, Andrea, completa, como se lee en las definiciones del diccionario. Sí, sí, sí. Ha tenido, de a tener, adjetivo, dicho de una persona que gusta de vivir a costa de los demás. ¿Traducción conchudo? Eh, más o menos, sí, puede ser. O recostado. ¿Usted me puede explicar, por favor, por qué razón a esta hora en Twitter Colombia es tercera tendencia a tenidos? Juan Pablo, pues, ¿por qué? La definición que usted da, viviendo a costa de lo que el gobierno les da y por eso los está llamando a tenidos. Atenidos. Ay. El problema. Es decir, que entonces todo recae sobre los hombros de los colombianos. Dice, pues, ella que le pide esfuerzo a los colombianos, pero, pues, obviamente es polémico porque el Estado, pues, uno paga impuestos y demás para que también se reteniten en momentos como estos. No, y le digo una cosa, Andrea, perdóneme, perdóneme, pero en un momento en donde hay gente que está viendo cómo sus empresas se quiebran, literalmente, se quiebran, porque todo está cerrado. Cuando la gente está muriendo, no de hambre, pues, no digamos muriendo, pero se está pasando hambre, literal hambre, porque no hay plata, porque, sencillamente, la crisis del coronavirus, de la pandemia, nos está tocando a todos. Hablar de a tenidos, cuando lo que se espera, pues, del gobierno, y no es de papá Estado, no, 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 es atención a los desfavorecidos, a los afectados por la situación, resulta por lo menos indolente, por lo menos indolente. Y es que, además, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cómo así qué? A ver, ¿qué hace el gobierno? Pues, entonces, a ver, ¿quién más? O sea, el gobierno es el que nos tiene que ayudar, porque, como dice Andrea, los colombianos somos los que pagamos impuestos, la plata que tiene el gobierno es nuestra, porque la pagamos a través de muchas fuentes de impuestos que nos cobran diariamente, entonces, ¿a quién más se le pide ayuda si no es al gobierno? Y aquí es donde viene la pregunta, entonces, ¿por qué firmar millonarios contratos por parte de la oposición, que es el cuestionamiento, si vamos a eso? No, pues, y algún comentario que estoy leyendo también con esa frase, con esa palabra, y entonces, cuando Avianca va a pedir ayuda al gobierno, ¿es una empresa atenida? Eh, no. Yo creo que esto no es cuestión de decir que son atenidos. Creo que todos los que están en este momento encerrados en sus casas, los que no pueden abrir sus negocios, quisieran abrir sus negocios, quisieran abrir las puertas de su comercio o de su pequeña empresa. No se puede, porque estamos todos en este momento en cuarentena. Decir atenidos, insisto, es por lo menos indolente. Vámonos con noticias a esta hora. Vámonos con noticias. Y tenemos una que nos llega desde la Vicepresidencia de la República. Bueno, esta es otra. Está poniendo sobre la mesa la Vicepresidenta Camila la posible venta de activos estatales para enfrentar la emergencia. ¿Qué dijo puntualmente? Hola, la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló con algunos medios del eje cafetero y dijo que hay que evaluar nuevas opciones para invertir, para producir y recuperar empresas en medio de la difícil situación económica. Y aunque el Viceministro de Hacienda dijo que no es momento de vender las empresas, la Vicepresidenta no cerró esta puerta. Escuchemos lo que dijo. Aquí no podemos nosotros postrarnos por la dificultad sino ser más recursivos. ¿Cómo vamos a conseguir recursos? ¿Qué cosas eventualmente hay que vender? Las que tenga que vender particulares o el Estado, lo que sea, para volver a invertir en recuperar de verdad ese tejido productivo que se ha destruido durante este mes y medio del aislamiento. Y sobre lo que comentaba Paola también dijo que no es sostenible un país que tenga que depender en una emergencia como esta del asistencialismo del Estado porque dice que es limitado, siempre será reducido y precario porque dice ella no tenemos un Estado rico y además que ningún Estado es capaz de sostener a tanta gente en una crisis como esta. Será largo aliento de esas declaraciones y tendrá, pues, por supuesto, reacciones políticas. Camila, gracias. Y hablamos también de otra noticia que tiene que ver con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, quien fue citado a una entrevista ante la Fiscalía en el marco de la investigación que avanza por el presunto caso de espionaje desde el Ejército. Diego Aguilar. Así es, Andrea. Como usted bien lo menciona, pues, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, fue citado a la entrevista ante la Fiscalía General de la Nación en el marco de estas investigaciones que avanzan por el presunto caso de espionaje. Recordemos que el escándalo de las carpetas secretas denunciado por la publicación periodística sostiene que desde inteligencia y con inteligencia se realizaron sofisticados seguimientos informáticos y perfilamientos de periodistas políticos, de gobierno, de oposición y defensores de derechos humanos. Bueno, entre las víctimas de estas tareas especiales, recordemos, se encuentra el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y unos periodistas importantes de medios internacionales como en los Estados Unidos. Así es como Andrea llaman ya por parte de la Fiscalía al general de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro. Sobre esto le complemento, Diego, le complemento con información de Sigue la W. Junto a esos nombres que usted ya mencionó, hay por lo menos 15 personas más convocadas a entrevista. Y entre ellos hay periodistas también y directores de medios de comunicación. Ahí le complemento, Diego, por si acaso. Que a propósito, Diego también estuvo en la lista, ¿no? Ah, sí, Diego, lo vi muy bien en la revista de semana. Gracias, Diego, por la información. Bueno, Andrea, y hablando de asuntos del orden público, detengámonos en la Policía Nacional. Nuevos requerimientos de la Contraloría al señor director de la Policía, al general Ate Hortúa. Sí, efectivamente. Recordemos que entonces el general Ate Hortúa fue llamado por la Procuraduría a juicio disciplinario por su presunta responsabilidad, firmando, avalando cuando él hacía parte de la cabeza del fondo rotatorio, la entrega de casas fiscales en el departamento del Tolima, casas que estaban destinadas a personas uniformados que se encargaban de labores de inteligencia contra el terrorismo. Eran estas casas para que fueran habitados por ellas y sus familias. Pues bien, lo que se ha denunciado ahora es que se ha convertido en un elefante blanco y por eso le están pidiendo cuentas de qué fue lo que firmó. Si él firmó a satisfacción en unas casas que no estaban listas, la Contraloría ya ha hecho varias observaciones y le ha pedido explicaciones al general Ate Hortúa. Pues detengámonos en un capítulo que tiene que ver con el paisajismo, con la siembra de árboles que también estaban incluidos, no solamente algunos pesos, sino millonarios recursos se entregaron para que estos árboles supuestamente quedaran también dentro de estas viviendas. Pues le voy a entonces a decir algunas de las citas que tenían que haber cumplido. Estos fueron los acuerdos entre el contratista de obra del Cenop en la interventoría, mientras vamos mostrando algunas de las imágenes que reflejan lo que les estoy contando de esta primera etapa. Pues se pactó una suma de 1.238 millones de pesos y esto correspondientes al 10% del valor de contrato y pagaderos a liquidación del mismo, previa entrega de las siguientes actividades. Entonces decía que iba a existir una subestación eléctrica por 327 mil millones de pesos, también iba a existir un paisajismo y empadrización por la suma de 127 millones de pesos y también un cuarto de basuras. Lo que está diciendo entonces la Contraloría es que necesitan verificar, porque cuando ellos hicieron unas visitas los días 5 y 6 de febrero de 2020, se encontraron con que esas zonas no tenían los árboles que se plantaron en esa época, cuando se tenía que haber firmado este contrato y verificado que todo esto estuviera bien, sino que tienen reciente fecha de siembra estos limoncillos, como lo estaban aquí calificando la Contraloría, y le leo algunos de esos fragmentos. Después de esta visita encontraron que estos especímenes, los limoncillos ornamentales, fueron plantados entre los meses de marzo y abril de 2019, información que resulta concordante de acuerdo con el desarrollo físico que presentan las especies vegetales. También dice que se encontró que el manejo de dicha zona lo han realizado los moradores de cada vivienda, y por lo tanto, pues se encuentran plantas de jardín que no estaban plantadas cuando se pactó, y estamos hablando de varios millones de pesos. Y dice también que no se encontraron vestigios o huellas de la realización de actividades de paisajismo o empadrización. Y le leo entonces algunas de las conclusiones de este informe que hace la Contraloría, y que por eso le está pidiendo cuentas el general Óscar Atehortúa. Dice, no se encontró evidencia física de la realización de actividades de paisajismo o empadrización, presuntamente realizadas señales en años anteriores, y por lo tanto, entonces, esto correspondería, pues, a posibles incidencias de responsabilidad fiscal, y por lo tanto, debe entonces responder, y esto tiene un plazo para que el general Atehortúa responda, o si no, habría incidencia fiscal. Esto es de los millones que se estarían embolatando de las casas. Es decir, Andrea, que el asunto se profundiza, porque encontraron entonces otros elementos en la Contraloría, o la Contraloría encontró otros elementos en este contrato o en este proyecto urbanístico en el Tolima, en donde no se estaban cumpliendo o no se cumplió con lo que se había prometido, y habría entonces más detrimento. Sí, efectivamente, entonces estamos hablando de la parte de los jardines, de la parte de árboles que se tenían que siembrar, y estábamos mostrando también unas imágenes de las casas fiscales, y recuerda usted que hay unas que están todavía sin construir, que están en obra negra, eso contaba con piscinas, pero pues de limoncillo en limoncillo, de árbol en árbol, estamos hablando de millonarios recursos que no se cumplieron. Los limoncillos que debieron haber plantado y que en la visita no encontraron. Sí, claro, suena curioso, pero podría ser un detrimento. No, 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 y razón hay, porque es que cuando usted hace una urbanización, pues claro, están las casas, pero también están las calles, las partes por donde usted rueda, y entonces está la ornamentación, entonces los jardines, y sus limoncillos, Andrea. Y un limoncillo menos es una plata que no está. Sí, exactamente, es una plata que no está, entonces pues vamos a ver también qué contesta el general Ateortúa, porque entonces estaríamos hablando de, pues, 127 millones 417 mil 620 pesos que no aparecen, y que no está claro en qué se invirtieron. Y, pues, también Mauricio nos tiene una contraparte, porque, pues, también el general se ha comunicado, pues, con la W y ha dado algunas de las explicaciones. Esto lo tendrá que hacer, por supuesto, ante la Contraloría, ante la Procuraduría, son ellos los que definen, y ya que allí enfrenta un juicio disciplinario la Procuraduría, Mauricio. Trata de un documento según el cual explica cómo fue este proceso, las prórrogas que tuvo, sobre el contrato de obra de la ciudad de la policía, el CENOP II, para la construcción de las 51 viviendas fiscales. Esto se inició en el año 2012. ¿Cuál era el objeto? Que se desarrollara en el municipio de San Luis Tolima, por valor de 6.698 millones de pesos, suscrito el 14 de diciembre, y con fecha de inicio en obras el 27 de diciembre, esto que en el 2012. El 31 de diciembre se prorrogó por seis meses la ejecución. Luego, el 28 de junio, se prorrogó nuevamente por cuatro meses más. El 24 de octubre se modificó el contrato y la forma de pago. El 28 de octubre se prorrogó otra vez hasta el 31 de diciembre. Ya en el año 2013, el 30 de diciembre, que se había prorrogado por cinco meses más, se determinó, después de esa prórroga de cinco meses, es decir, el 30 de mayo, que se prorrogaba hasta el 28 de agosto. Sin embargo, dice que ejecutada la obra en un 76%, el Fondo Rotatorio de la Policía adelantó un procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de Socar Ingeniería Limitada, que era la empresa que se tendría que dedicar a la construcción de esas 51 viviendas. Con ello, se encontró argumentos suficientes para declarar el incumplimiento y sancionó por 469 millones a esta firma. Esa es la explicación que da sobre el cronograma y los aplazamientos y las prórrogas que tuvo este contrato para la construcción de las 51 viviendas. Pero las explicaciones sobre estos nuevos hallazgos se lo tendría que dar a la Contraloría. Muy bien. Totalmente. Gracias, Mauricio. Una 58. Ya viene la prueba. Aquí están calentando las muchachas de la prueba. Está calentando, Paula. Está calentando, María Camila. Y la prueba también se está listando porque sigue la W.